Ven pa' acá, sienta las libras románticas Baby, no te saco de mi pensar Quiero que tú seas más que mi amiga Baby, imagínate solo tú y yo Porque no me importa si tienes novio Y vas a ver que soy mejor que el foco Dime, lo que tengo que hacer Pa' que seamos más que amigos Ya subimos ese nivel de desconocidos Baby, si me das un tiempo, yo te puedo servir Lo que pido es solo un día Lo que quiero es la oportunidad La oportunidad pa' verte en mi cama Deja ser el nombre que tú necesitas Solo quiero conocerte un poco más Baby, cuando me hablas pierdo el control Y me pierdo en el color de tus ojos Mi estarte, mami, con tu veneno Ahora no sales de mi pensamiento Baby, no piches en IG Pa' que vengas y pruebes de mí Y desde el día que te conocí Y desde el día que te conocí Te quería decir que te quiero pa' mí Baby, imagínate solo tú y yo Porque no me importa si tienes novio Y vas a ver que soy mejor que bobo Dale, ponte pa' mí Que me tienes loco Me tienes loco Baby, no te saco de mí pensar Ven pa' acá, sientas las vibras románticas Quiero que tú seas más que mi amiga No quiero a nadie más que a ti entre todas En mi cama ponte indecente Sabes que te doy lo que mereces Te pongo más mojada que una fuente Y lo único que quiero que me des Lo que quiero es la oportunidad La oportunidad pa' verte en mi cama Deja ser el nombre que tú necesitas Solo quiero conocerte un poco más Baby, cuando mi amas pierdo el control Y me pierdo en el color de tus ojos Mi estarte, mami, con tu veneno Ahora no sales de mi pensamiento Baby, no piches en IG Pa' que vengas y pruebes de mí Y desde el día que te conocí Te quería decir que te quiero pa' mí Baby, imagínate solo tú y yo Porque no me importa si tenés novio Y vas a ver que soy mejor que bobo Dale, ponte pa' mí Que me tienes loco